Una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica permitió la liberación del adolescente Brian Camilo Carrillo Flores de 17 años, que estaba en poder del ELN desde el pasado 6 de mayo en Piedemonte Araucano. Desde nuestra regional Arauca, hemos realizado acompañamiento de sus familiares y ahora hacen seguimiento para que éste se active la ruta de atención y restablecimiento de los derechos de Brian Camilo. Reiteramos el llamado al respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reiteramos las recomendaciones hechas a través de la alerta temprana 011-2023 focalizada para el municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. También les hacemos un llamado a dejar en libertad a todas las personas que están en su poder. Para ello, desde la Defensoría del Pueblo, mantenemos disponible nuestra capacidad institucional para facilitar el retorno de estas personas con sus familias.